Muy bien a todos, aquí muy buenos, ya me ven Si me ven así como algo anco o cansado Porque pues No sé, efectivamente no me he sentido como Es como ayer estuve Estuve todo el día en la calle desde las 5 de la mañana No sé, no estoy como en mi 100% Pero ayer no subí video por esa misma razón No estaba en la clase entonces No, cuando oí yo Aparte que un video como que se me fue a tronción No quería traer yo a un video incompleto y cosas así Entonces más fácil es Se los de abo hoy Aunque sea un poquito más largo Para compensarlo de ayer O grabarles dos videos, no sé Luego mira, espero Pero eso es lo que voy a hacer He acabo de morir Y... Lo sé Si me ven algo más Como calmao No, por que, por que me siento relajado por todo lo que tuve que hacer, esta salida me ayudó bastante, aunque para la próxima que haya salido el voy a dejar pedido de grabador, para no hacerles un video, chicos de ese tipo. Uff, casi. Ehm, también intentaré, no sé, sinceramente, si se va a jugar una partida de un solo, solo cuchillo o, pero por ahora no sé, hasta que no modifique bien el, como se llama, mi hub para jugar. La reinicié porque la había puesto de forma muy incómoda. No acomodarla. Y eso. Pero bueno. Ok, a veces los botones son algo más grandes, por que es muy incómodo esos botones. Ehm, por que subo también, solo juego, pues por que solo estuve jugando, por que pues. Dije a verte. Este hoy, el maestro 2. El maestro 2. El maestro 2. El maestro 2. Y no, está complicado y últimamente como que no se ha estado jugando muy bien, que qué vamos a esperar. Vamos a jugar, vamos a jugar otro tipo de... Ay... Fue madre... Perdón por eso. Poso de armas, vamos a buscar el pozo de armas. Poso de armas, vamos a buscar el pozo de armas. Poso de armas, vamos a buscar el pozo de armas. Poso de armas, vamos a buscar el pozo de armas. Vamos a buscar el pozo de armas. Vamos para arriba. Vamos a buscar el pozo de armas. 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 Listo Vamos Quién se lo cargo Uy como me disparó Pero bueno Si ven que soy muy poco hablador Es porque internamente me está doliendo la garganta Y no me Estoy hablando poco Parece mi marrón Oye suerte de ni hablar Y eso No me siento Con la capacidad de poder Todo el rato Tampoco mucho Bueno me voy a atacar Alguien por acá Lo hubiera matado Pero bueno El próximo video de este Voy a explicar más o menos Algunas estrategias si las quieren escuchar Hoy solo vine a jugar un rato A relajarme Porque pues últimamente como he estado muy cansado Y todo eso Entonces Como para no Para no Contarles a medio Entonces en el próximo video Les contaré Les contaré Mis estrategias O como yo utilizo las armas O que tipo de armas utilizo Para que vean Y si las quieren utilizar Adelante Pero bueno Yo soy muy bueno Yami Este fue un nuevo video Espero que les haya gustado Deja tu like Aquí abajo En los comentarios Deja tu Suscríbete para más Si te ha gustado Hasta la próxima Adiós Chau chau